Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Exactualidad. La noticia de hoy es que, el piloto valenciano de Motoc Vector Barberá ha sido condenado este viernes tras un juicio rápido celebrado en el juzgado de violencia de género de Jerez de la Frontera, Cádiz, a seis meses de prisión, conmutable por trabajos sociales al contar con antecedentes. Su pareja, T.P., de 23 años, ha sido condenada a cinco meses de prisión, anulada al no contar con antecedentes penales. Tras una denuncia recíproca por violencia doméstica, el piloto valenciano era detenido esta madrugada por la Policía Nacional acusado de un presunto delito de malos tratos a su pareja, según confirmaban a Europa tres fuentes del caso. Al parecer, los hechos tuvieron lugar en un hotel de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde este fin de semana se celebró el Gran Premio de España de motociclismo con participación del piloto. El piloto valenciano, que ya fue detenido en enero de 2012 tras dar positivo en un control de alcoholemia, había decidido permanecer en Jerez después de la celebración del Gran Premio de España para disfrutar de la feria junto a su pareja, que es jerezada. En la noche del jueves la fiesta se tornó en violencia, cuando una fuerte discusión de ambos mantenida en la habitación del hotel acabó con la chita en el hospital, después de recibir una agresión presuntamente por parte del piloto. Los hechos fueron denunciados por el centro hospitalario al que acudió la víctima. Barberá fue detenido y puesto a disposición judicial. Después de asegurar que todo lo que se había contado era falso, el piloto ha reconocido que hubo una discusión, pero que ya está todo solucionado. En relación a los hechos ocurridos en el día de hoy, aclarar que no ha sido más que una discusión de pareja ya resuelta por el juzgado de Jerez y que ambas partes han aceptado, explicó Barberá a través de un comunicado enviado por su equipo, a Vintia Racing. En el mismo escrito, el valenciano lamentó que los hechos hayan trascendido de Estir. Lamentamos que los hechos hayan trascendido de esta manera, independientemente de que el juzgado de Jerez haya resuelto por igual para ambas partes, concluyó. Por su parte, la pareja del piloto, condenada a cinco meses de prisión por pegarle un bocado a Barberá, aseguró que tras la discusión llamó a unos amigos que se alojaban en el mismo hotel y que los hechos fueron denunciados después de su paso por el hospital. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.